¿Cuánta confusión creó la próxima reunión de Friends? No, no se trata ni de un nuevo episodio, ni de una nueva serie. Aquí te voy a contar realmente de qué se trata. Además, ¿qué dijo el elenco de Parásitos después de escuchar la crítica de Donald Trump? Bueno, de esto y mucho más te vas a enterar aquí en las noticias de Fuera de Foco. Sí, bienvenido a estas noticias. Como siempre, es un placer que me acompañes para compartir un poquito contigo de lo que sucedió esta semana en el mundo del cine y de la televisión. Y aunque sé que a algunos de ustedes no les encanta, pues para aquellos que sí, ¿por qué no? Vamos a ver el meme de la semana, que es el siguiente. Este meme correspondió al usuario que aparece aquí abajo. Y recuerda que tu meme también puede aparecer en este video de noticias. Es muy fácil, solamente mándanoslo a nuestra cuenta de Instagram, arroba, fuera de Foco News. Y si es de los más divertidos, va a aparecer aquí mismo. ¿Por qué no vamos a arrancar con buenas noticias? Y es que uno de los grandes productores en la historia de Hollywood es, no iba a decir señor, pero le voy a quitar el bonito título. Es Harvey Weinstein, quien, como saben, en estos últimos años se ha visto envuelto en una ola de acusaciones hacia su persona por acoso sexual. Y afortunadamente ya fueron aceptadas y aunque no se ha dictado una sentencia. En específico, sí podemos esperar que Harvey Weinstein reciba aproximadamente a unos 25 años de prisión. Además deberá ser registrado ante la policía de Estados Unidos como delincuente sexual. Toma eso, Harvey Weinstein. ¡Wow! Esta noticia es bien interesante porque el CEO de Disney, el señor Bob Iger, ya no lo será más. Quiero decir que ha salido de esta posición y en su lugar ha entrado Bob Chapex, un exdirector de atracciones de la compañía de Disney. Cuando se anunció este cambio, que de hecho al parecer será inmediato, las acciones en la bolsa de valores cayeron en un 2% para la compañía de Disney. Sí, para ustedes Bob Iger es como, pues seguro que no cambia nada. La verdad es que es básicamente la mente maestra detrás de todos los proyectos que Disney ha adquirido durante los últimos 15 años. Como todo el universo de Marvel, Star Wars, Pixar y muchísimas cosas más. Vamos a ver qué tal corre ahora este mando bajo el nuevo CEO. ¿Es raro eso de que Jackie Chan está en cuarentena porque tiene coronavirus? Aquí les va la información que yo tengo al respecto. Se dice que Jackie Chan estuvo expuesto en una fiesta donde 59 personas que fueron, después fueron separadas de la población. Sin embargo, ya se confirmó que dicha fiesta y en la que se vio al actor no fueron la misma. Si bien sucedieron al mismo tiempo, ambos lugares están a media hora de distancia uno del otro. Por lo cual el actor, entre comillas, debería de estar fuera de peligro. Los que no están fuera de peligro es la producción de Misión Imposible ya que tuvieron que detener el rodaje. Esto porque se tenía planeado grabar durante tres semanas en Venecia. Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el gobierno italiano dio a conocer que ya hay más de 229 casos confirmados de personas infectadas con el peligroso virus en esa región. Así que la producción de Misión Imposible decidió mejor no arriesgarse. ¿Qué noticia tan más peculiar surgió estos últimos días diciendo que Robert Downey Jr. podría ser un candidato para dar vida a Linterna Verde? Es decir, cambiarse de la casa Marvel que prácticamente, pues sí, expandió muchísimo su imagen a nivel global por la casa de DC. La idea es que interpretara a Linterna Verde en el nuevo proyecto de DC y HBO Max. La verdad es un rumor muy extraño, pero cosas más extrañas se han vuelto realidad. Bueno, por fin me tocó ver que una noticia sobre el elenco de la próxima película live action de La Sirenita no tuviera tanto hate. Que realmente dijeran, es una buena idea. Y es que la actriz Melissa McCarthy ha sido seleccionada para interpretar el rol de la bruja Úrsula. A mí la verdad me fascina esta elección. ¿O qué piensan ustedes? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, todavía ni nos acostumbramos a Rey Skywalker, cuando ya ha sido confirmado una nueva película de Star Wars. Esta, a diferencia de los rumores que yo les había compartido, no será dirigida por Taika Waititi, sino por el señor J.D. Dillard. Aparentemente, la temática principal de esta nueva entrega se centraría en el planeta de los Sith, Exegol, el cual fue presentado en el episodio 9 como escondite de Palpatine. Además de ello, no sabemos si esta película está produciéndose o planeándose para ser estrenada en los cines o en la plataforma de Disney+. Y hablando de Taika Waititi, también surge el rumor de que él podría encargarse de dirigir la tercera entrega de Deadpool. Vamos a entrar un poquito al universo arácnido, ya que comienza este rumor de que Sony podría tener en la mira a la actriz sueca Alicia Vikander. Esto para que ella dé vida a Jessica Drew en un live action de Spider-Woman. Y para que se alegren los fanáticos de este universo de Spider-Man, vamos a tener Spider-Man para rato. Ya que el CEO de Sony Pictures afirmó que desea extender el contrato con Marvel Studios para continuar realizando más cintas del arácnido. Además de la tercera cinta ya confirmada con Tom Holland. ¿O les gustaría a ustedes que los derechos volvieran a Marvel? Me encanta la respuesta que la distribuidora de Parásitos dio cuando se enteró de la crítica que había hecho Donald Trump al hecho de que Parásitos hubiera ganado como mejor película en los premios Oscar. ¿Saben qué les contestó? Se entiende. El señor no sabe leer. Turn down forward. Y oficialmente se confirma que tendremos la tercera entrega de Creed, el spin-off de Rocky. Y protagonizado por Michael B. Jordan. Ok, acaba el embrollo que sucedió con Friends. Resulta que el actor David Schwimmer, mejor conocido como Ross, en esta serie publicó una fotografía a través de sus redes sociales donde aparecía el elenco todos reunidos y decía en la descripción It's happening o está sucediendo. Obviamente todos vamos a pensar que se trata de una reunión, pues sí, en un episodio de Friends, como en un episodio bonus o algo así como de reencuentro. Pero a los pocos minutos salieron a matarnos nuestras esperanzas porque no, se trata de un documental. El especial que va a reunir a estos actores es para HBO Max y se trata de un episodio donde los actores van a hablar sobre sus experiencias y vivencias en los 10 años que duró la serie. Digo, también lo vamos a ver todos, pero es diferente. Todos amamos The Haunting of Hill House de Mike Flanagan y oficialmente se anuncia que se ha terminado el rodaje de la secuela titulada The Haunting of Bly Maynard. De esto nos enteramos a través de la cuenta de Twitter del mismo director Mike Flanagan y no podemos esperar a que Netflix tenga una fecha de estreno para poder disfrutarla. Asimismo, la nueva serie de Ryan Murphy, creador de American Horror Story, ya tiene fecha de estreno. Me refiero a Hollywood, que llegará el próximo 1 de mayo y cuenta la historia de un grupo de aspirantes a directores y actores de Hollywood justo después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, nos ha llegado este último avance para la tercera temporada de Westworld en HBO, donde vemos que Dolores llega a nuestro mundo con un solo objetivo, arrasar a toda la raza humana. Esta serie la podemos disfrutar en HBO a partir del 16 de marzo. Y la serie de Athipi Gold se confirma que renueva para una cuarta y última temporada. Sin éxitos, esas son algunas de las noticias que estuvieron sonando a través de redes sociales o, bueno, muchas páginas por ahí en estos días. Cuéntame cuál te gustó, cuál te decepcionó y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba GabyMesa8, en nuestro sitio, fuerafoco.com.mx, y es que en nuestra página de Facebook, fuerafoco o fuerafoconews. Mi nombre es GabyMesa con Z y nos vemos en el próximo video. Adiós.